Todos los días desde las 8 y media recibimos a nuestros estudiantes. Trabajamos con personas con diagnóstico de autismo, déficit cognitivo, personas ciegas, sordas. Yo soy Viviana Barrera y a partir de la neuroestimulación generamos educación inclusiva. Nuestro modelo pedagógico está basado en el estudio del cerebro como principal órgano del aprendizaje y sabemos que estimularlo también nos permite apropiar conocimientos. Todas las personas aprenden de diferentes formas. Es por eso que a partir de las inteligencias múltiples podemos reconocer las habilidades de las personas con discapacidad y fortalecerlas. Tenemos por ejemplo un autista que con dos veces escuchar una sinfonía puede ejecutarla perfectamente. Y tenemos personas que no son capaces de reconocer una nota de otra. Sin embargo, los dos son capaces de demostrar sentimientos, pensamientos y razones. Perdí la visión progresivamente desde los 3 años, pero esto me impulsó a estudiar educación especial y hacer mi maestría en neuropsicología y educación. ¿Qué hay en la portada? Hay un perro. Mi hija tiene discapacidad cognitiva moderada. Cuando yo traje a mi hija acá, yo no sabía la discapacidad de Viviana. Incluso pasaron varios días para yo darme cuenta que ella no tenía visión. Y pues eso como que me motivó más a mí. David es una persona sorda con discapacidad cognitiva. Mírame, por favor. Primero, organizamos. Aquí ha aprendido la lengua de señas para comunicarse con nosotros y con su familia. Porque él es muy disperso. Entonces él hacía una actividad y se paraba, pero aquí ha hecho a que termine y luego haga otra actividad. Los padres de familia asumen más o menos el 10 o 15% del costo total de la manutención de ese estudiante dentro de la fundación. El otro porcentaje se recoge a partir de donaciones de personas naturales o de empresas que deciden apoyarnos. Hoy mi hijo es muchísimo más funcional de lo que era antes. Hoy mi hijo palabrea más, atiende más sus deberes. Queremos tener una sede en donde podamos formar a nuestros chicos técnica y tecnológicamente para que se abran las puertas en el mundo laboral.